Al aire, Radio Faro Deportes, online, escúchala, no solo por deporte. Tiempo, 316-620-9311, teléfono, 238-1305, licenciado Camilo Gutiérrez, Camilo Cienjuegos, mucho más que recreación, calle Quinta, 963. La noticia del momento, en Radio Faro Deportes. Camilo Gutiérrez, una voz, Radio Faro Deportes, online. Ariposos amarillos, morisos, babilonia. Ariposos amarillos, que huelan liberadas. Ariposos amarillos, morisos, babilonia. Ariposos amarillos, que huelan liberadas. ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Apidámosle! En Radio Revista Faro Deportes, también TV, la licenciada Joana Hernández. Licenciada, muy buenos días, le saluda Radio Revista Faro Deportes. Y cuéntenos, este proyecto, ¿cómo se llama y cuál es el objetivo? Hola Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Este se llama Mariposario Ita, su título es Mariposas del Ita al rescate de la vida. Es un proyecto que nace como una propuesta pedagógica que pretende incentivar a los estudiantes por un aprendizaje diferente, unas nuevas estrategias innovadoras que nos permitan sacar la rutina de las aulas, la rutina de aprendizaje de las aulas. Profesora, ¿en qué momento nació el proyecto? Usted es la líder del proyecto aquí en la institución educativa Ita. ¿Cómo fue la cosa? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y por qué? Bueno Camilo, hace tres años venimos trabajando con esta iniciativa. Empezamos con los niños cuando estaban en cuarto de primaria. Nació de una problemática ambiental que vivimos, en donde los estudiantes maltrataban este tipo de especies. Les daban piedra, las cogían palo, bueno, era muy cruel. Y vimos la necesidad de iniciar a crear conciencia ambiental, una cultura ambiental en ellos. Entonces, de esta manera, pues se presentó la posibilidad de que nosotros pudiéramos iniciar un pequeño proceso con ellos de observación y lo iniciamos con una cajita. Esa cajita fue a participar en la Feria de la Ciencia Municipal y allí quedamos ganadores. Eso nos motivó muchísimo a seguir con el proceso. Luego comenzamos con los jardines con propósito el año pasado y este año ya le apuntamos a rescatar un lugar. Decidimos que iba a ser este lugar porque vimos que era un lugar que estaba desaprovechado, con basura, con malos actos. Aquí en este espacio no se reunían. ¿Usted sabe que donde hay basura? Hablamos no solamente de basura ecológica, sino basura social. Entonces, iniciamos este proceso de rescatar el lugar con los mismos estudiantes, padres de familia, empleados de toda la institución, los niños de la básica primaria que han sido los pioneros en este proceso. Y ellos han ido creciendo. Lo bonito del proyecto es que los chicos que están ahora liderando han ido creciendo en el proceso. Entonces, pues se pretende que sigamos construyendo con esa semilla, formando esa semilla desde preescolar hasta grado 11. Ahora estamos vinculando a los muchachos de décimo y once en sus especialidades. Ya tenemos entonces los de agricultura, nos ayudan con la parte de los abonos, los niños de promoción social nos ayudan con la parte de guía, de promoción de los lugares, de los escenarios tan lindos que tenemos aquí en nuestra institución. Entonces, le podemos ofrecer a la comunidad educativa algo diferente, una propuesta diferente. Y eso es lo que queremos realmente con este proyecto. ¿En qué etapa va el proyecto? Bueno, este proceso va, digamos que en un 30-40% de su realización. Porque la verdad es que para llegar al proceso de tener como tal las mariposas en cautiverio y poder observar el proceso de un mariposario, pues nos falta bastante porque nos faltan las licencias, por ejemplo, que ya empezamos a gestionar. Pero lo más importante, Camilo, es que tenemos jardines con propósito y las especies llegan. Y los chicos han aprendido a querer la institución, a querer este espacio. Dicen, mira, si tú puedes observar, las plantas están en un estado maravilloso. Hay muchas semillas sembradas, los niños se encargan, cada uno tiene su propia planta. Entonces, él viene y se siente dueño de lo que está haciendo. Entonces, es una experiencia bastante bonita. ¿Qué condiciones, grosso modo, tiene el mariposario? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hizo la estructura? ¿Qué materiales tiene? Bueno, la estructura se hizo con material reciclable. En su mayoría. Las canales que están usadas... Las materas están realizadas con las canales que se recogieron de la construcción que se demolió para una nueva fase que nos va a dar el gobierno. Y de allí sacamos las canales y las aprovechamos para las materas. Cada grupo de primaria, de preescolar, primero, segundo, tiene su propia matera y allí ellos se encargan de limpiarla, de regarla, de tener todo su proceso. Y allí van a observar que llegan y las mariposas posan sus huevitos y allí se encuentran nuevamente larvas o las famosas orugas que nosotros encontramos. Y de allí nuevamente mariposas. Rifa, venta de lechonas, muchos padrinos que hemos tenido que nos han donado materiales, que nos han donado dinero para hacer. La misma institución ha puesto de sus propios bolsillos y los mismos docentes hemos puesto de nuestros bolsillos para comprar la malla que fue la que cubrió la estructura. La idea es tener una segunda etapa importantísima en el proyecto que implica el acondicionamiento de la fuente que anteriormente funcionaba y queremos rescatar también esa historia de nuestra institución y mostrar las bondades que tenemos. Esto lógicamente hay que enlazarlo con el aspecto pedagógico. ¿De qué forma? Es una oportunidad grandísima, Camilo, porque nos permite hacer la trazabilidad con todas las áreas. Desde las matemáticas, las ciencias naturales, la lúdica, artística, la creación literaria, la parte deportiva, social de nuestros estudiantes. Aquí por lo menos las personas que lideran este proyecto, los estudiantes que lideran este proyecto, nosotros tenemos por lo menos a María del Mar Villa que ha sido campeona de lucha ya nacional. Entonces eso para nosotros nos llena de muchísimo orgullo ver que nuestros estudiantes no solo se están destacando en la parte biológica e investigativa, sino en todos los campos que podemos desarrollar los seres humanos. ¿Cuándo podemos ver este proyecto ya en un 100% estabilizado y ya para mostrarlo a la FAS nacional e internacional? Yo creo que en un año, el proyecto es que a un año nosotros lo podamos tener con todas las de la ley. Y pues aprovechar para decirte que estamos participando en un concurso de la Fundación Terpel con el programa Diseña del Cambio, el cambio que ha sido pues el programa que nos ha acompañado en todo este proceso. Y te cuento que estamos muy contentos con la participación en este proceso, porque nos han dado como las herramientas técnicas para elaborar el proyecto y aparte de eso, pues hacer toda la parte de producción textual que es tan difícil de hacer y más que la han hecho los mismos estudiantes. El tipo o las clases de mariposas que hay, ¿tiene cabida esta temperatura, este medio ambiente para todas las que existen, sobre todo en Colombia, en este clima tropical y cuántas mariposas van a tener? Bueno, la parte del recibimiento y la identificación de mariposas, hasta el momento llevamos siete especies identificadas y clasificadas. ¿Cuáles? Entre ellas la monarca simple, la mariposa azul, la proevis, que es la amarillita esa que nos encanta ver por ahí. Es una mariposa muy común dentro del proceso de este ambiente natural y es un ambiente que es muy propicio para ellas, ¿no? Lo que decía en algún momento un experto en mariposas no es traer la mariposa, es darle la planta necesaria para traerla, por eso es que hoy estamos haciendo la campaña con los niños de preescolar, dándole el espacio para que los niños puedan sembrar ese tipo de plantas hospederas. Entonces cada niño, por lo menos hoy, nos está trayendo de regalo al mariposario una planta hospedera. Profe, finalmente, ¿qué otra cosa quiere aportar? ¿Qué se le queda? ¿Qué inquietud? ¿Qué más podemos decir? Bueno, invitar a toda la comunidad, Camilo, para que se vincule nuestro proyecto. Este proyecto no es de Joana, no es de los niños líderes, no es de la institución agrícola, es de la comunidad educativa y la comunidad en general de Guadalajara de Buga. Pueden venir cuando quieran, pueden traernos sus donaciones, sus plantas, si quieren hacer espacios sociales de aprendizaje, se comunican conmigo y podemos organizar para que ellos vengan a visitarnos. La idea es esa, poder compartirlo con toda la comunidad, que aprendan y tengan las ventajas de nuestra institución. Muchas gracias por la invitación y que se cumplan todas las metas y objetivos de la institución educativa y está en torno a este gran proyecto ambiental. Muchísimas gracias, Camilo, y por aquí, bienvenido. La información en Radio Revista Faroeportes también te ve. Mi memoria que baja el sol Ariposos amarillos, morillos, babilonia Ariposos amarillos que huelan liberadas Ariposos amarillos, morillos, babilonia Ariposos amarillos que huelan liberadas Al aire, Radio Faroeportes, online Escúchala, no solo por deporte